¿Qué es la lucha frontal contra las mafias en la provincia de Buenos Aires? Intendente de Ensenada, estoy hablando de la mafia de Moyano. Va la lucha nuestra, cuando ganemos la gobernación de la provincia de Buenos Aires, va a ser contra las mafias. Y el segundo eje, favoreciendo también a los morenenses, además de sacarlas encima de las mafias, va a ser una reducción de como mínimo el 30% de los impuestos que vamos a realizar a lo largo de nuestro periodo de gobierno. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Y de dónde va a sacar el dinero ese que deja de recaudar para poder hacer todo lo que tiene que hacer en la provincia? Porque la verdad, la cantidad de empleados públicos que tiene es monstruosa, ¿no? La provincia. Vamos a hacer como mínimo, ahí hay entre 200 y 250 mil empleados públicos, no tienen nada que hacer. Que en realidad no son empleados públicos, perdón. Son ocupas que hay de los buenos empleados públicos y ladrones los contribuyentes. Así que sin duda que va a haber despidos de ocupas, no de empleados públicos. Y van a ser varios miles que vamos a echar del Estado. Y la segunda fuente es que apenas asumamos la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a presentar frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el cobro del impuesto a las ganancias en su totalidad para la provincia. Porque hoy la Nación cobra de manera inconstitucional el impuesto a las ganancias.